¿Cómo va con Paula? ¿Eres buena amiga con ella? Ay, sí. Bueno, no sé si recientemente tuve una conversación con Charlie sobre este tema, pero le explicaba algo que es un concepto que encontré en internet que se llaman los amigos cactus. ¿Has escuchado sobre esto? Bueno, un cactus es una planta que no necesita mucha agua para sobrevivir. Entonces, los amigos cactus son amigos que no necesitas hablar con ellos constantemente para saber que cuentas con ellos en cualquier situación. Paulita y yo somos así. Las dos somos adultas, con vidas ocupadas, con cosas que hacer, pero de vez en cuando sacamos tiempo para hablar. No todas las semanas, no todo el tiempo, pero lo hacemos de vez en cuando y cuando lo hacemos es como si el tiempo no hubiera pasado. Entonces, Paulita es una amiga de hace muchos años porque somos amigas desde niñas y lo seguimos siendo aunque no nos vemos ni hablamos con frecuencia. Sí, pero eso es como creo que una amistad natural, ¿no? Porque no es siempre posible hablar y estar juntos todo el tiempo porque la vida es así. Tienes la familia, el trabajo, etcétera. Pero lo importante es que sepas que hay alguien ahí en la que confías, ¿no? Y puedes hablar con, ¿no? Sí, es que cuando yo era niña, literalmente dormía en la casa de Paulita y su hermana Mafe muy seguido. Cuando éramos niñas y no teníamos obligaciones de nada, era posible para pasar mucho tiempo juntas. Sí. Entonces, sí, son recuerdos muy lindos y nuestra amistad con los años se ha hecho más fuerte, como que ha madurado. Entonces, yo considero a Paula una de mis mejores amigas. Genial. Yo piense que cuando yo recibí la clase con Paula, yo piense que ya había tenido una clase con ella, pero fue su hermana, ¿no? Porque son muy similares, ¿no? Entonces, y fue bastante tiempo, fue como un año antes o algo así. Pero vi su cara y pienso, ah, ya hemos tomado una clase, pero no, aparentemente no. Sí, 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 suele pasar. Ellas son gemelas idénticas, de verdad. Las personas que las conocen la primera vez es como, ¿Quién es Maffer y quién es Paula? Porque se parecen mucho, se parecen mucho. Pues yo con los años ya las identifico, pero al principio no fue fácil. No. No. Sí, y lo más chistoso, y lo más chistoso, Pontus, es que la forma en la que nos hicimos amigas fue muy chistosa porque nosotras nos conocíamos desde mucho antes de ser amigas, pero no éramos amigas. Ok. Porque las gemelas yo era un poco arrogante, creída, y según yo, ellas eran así. Hasta que una vez, una amiga en común nos presentó, y después de vernos por mucho tiempo, fue oficialmente el hola, mucho gusto, y de ahí en más, pues, conectamos súper bien. Genial. Genial. Sí, yo creo que eso pasa seguido, ¿no? Como que tienes una idea preconcebida de una persona, pero cuando la conoces es, wow, no es lo que yo pensaba, es totalmente lo opuesto. Sí, 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 damos la oportunidad de conocer a alguien, es como, es, no es siempre que tenemos razón, ¿no? Entonces, a veces es importante tener una mente abierta, ¿no? Sí. Aunque hay personas, Pontus, no sé si tú eres una de esas personas, que tienen la habilidad de leer gente, como de solo con ver, identificar, uy, él probablemente no es una buena persona, o esa persona tiene una energía positiva, entonces sí. Sí, yo creo que eso es la intuición, intuición. Intuición, sí, 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 sí. Entonces, sí, yo creo que soy bastante bueno de eso. Sí. Sí, no usaría leer, pero es como, hablamos de la misma cosa, ¿no? Sí, es como una energía, ¿no? Hay psicopatas, entonces no puedes saber. Ellos pueden como pretender, ¿no? Pero por muchas personas, creo que soy bastante bueno de eso, porque he visto mucho en la vida, ¿no? La oscuridad, la positividad, y cuando estás ahí en la oscuridad, o sea, aprendes cosas, ¿no? Y cuando hay una vida así, entonces creo que con tiempo he mejorado mucho esa habilidad de verlo muy rápido, si es alguien que me interesa conocer, ¿no? No perder mi tiempo. Y yo pienso que es mucho más importante lo que haces que lo que dices, ¿no? Muchas personas les gusta hablar, sobre todo que piensan, pero no lo viven, ¿no? Y tus acciones significan mucho más que tus palabras. Totalmente, totalmente. Necesitas actuar y no hablar. Sí, exacto, porque si solamente palabras no significan nada, ¿qué dices, no? Es como... Sí, es verdad, es verdad, lo que vale son las acciones. Y lo que cuenta son las acciones. Sí, mi madre es así, literalmente. Cree que es espiritual, ¿no? Y han empezado con algo que quiere hacer que su pasión, que según mí va a perder su tiempo y correr a otra cosa, escapar de su situación, digamos, en la vida, como ha hecho en toda su vida. Y cree que es espiritual, pero no vive, ¿no? O sea, no vive la espiritualidad porque no toman las acciones. O sea, es solamente mirar su vida. Su vida es un desastre, ¿no? O sea, no tiene una casa, no tiene un hombre, no tiene una carrera. Tiene literalmente nada de mostrar. Y ha llegado a casi 60 años, ¿no? Entonces, si eres espiritual, también... O sea, las acciones también están conectadas. No es espiritual, no es solamente lo abstracto. Sí, sino cómo conecta con tu vida. Entiendo perfectamente. Y de hecho, por eso es que muchas personas subestiman a la Biblia porque en nombre de la religión, usando la Biblia, se han hecho cosas horribles. Entonces, mucha gente dice, no, jamás voy a leer la Biblia porque las personas que leen la Biblia hacen cosas malas. Y por culpa de esas acciones, porque solo predican y no aplican, es que le echan la culpa al libro que no tiene la culpa. La culpa la tienen las personas por hablar mucho y actuar poco. Sí, exacto. Y la culpa fue más la iglesia, que creció demasiado y volvió a una institución de poder. Entonces, ese fue el problema más que la gente o la fe o la Biblia, ¿no? Pero se confunden esas dos cosas, ¿no? Sí, suele pasar. Suele pasar que muchas personas también tienen una idea preconcebida de lo que es la Biblia, la fe, Dios, pero por culpa de la religión y la gente. Sí, pero los gobiernos hacen un buen trabajo creando, probablemente, no sé cómo funciona en Sudamérica, pero aquí el Dios murió hace mucho tiempo, ¿no? Y definitivamente la iglesia o la Biblia no es algo que el Estado está apoyando o quiere que crezca, ¿no? No, en Colombia es totalmente lo opuesto. Pero bueno, es como funciona el sistema aquí, no podemos cambiar el sistema. Pero bueno, Pontus, me alegro muchísimo verte hoy. ¿Cómo te sientes de salud, Pontus? Bien. Sí, estoy en mi camino, mejorando lenta, poco a poco. Ay, qué bueno. Eso me alegra mucho. Y también me alegro mucho verte hoy. Me alegro mucho saber que ayer saliste con un amigo, que te cae bien. Y espero que disfrutes tu sábado, que puedas descansar y editar mucho para tus futuros proyectos, que todo salga bien. Gracias. Que le vaya bien. Hablamos. Muchas gracias. Chao. Chao.